Se llama Canela y esta fotografía fue motivo de una denuncia anónima por maltrato animal. Acudimos a verificar, la encontramos en el mismo patio de su casa, en la colonia Santa Marta Acatitla de la Alcaldía Iztapalapa. Ya no estaba amarrada, pero sí inquieta y por momentos cansada. Pues ellos cuando los amarran con los lazos, pues sí se ve, pues sí se ve maltrato animal de parte de, pues más que nada del señor. Lisbeth vive en la casa de Junto. Asegura que hay más perros en esta casa, que por cierto luces serias afectaciones, pues justo por aquí pasa la falla geológica San Lorenzo Tezonco. Sí se ve que no les dan de comer, más que a la perra, a la mamá, la que se ve grande. Pero todos los que son cachorritos sí están muy, se ven muy desnutridos. Al lugar llegaron elementos de la brigada de vigilancia animal. Tocaron a la puerta varias veces. Hasta que apareció el dueño. La fotografía que está circulando aquí a la derecha, es un perro, dos patas, que se encuentra amarrado, con un lazo muy corto. Pedían al dueño ingresar al domicilio. Necesito ver si se encuentra, si tiene alimento, agua, que es un lugar en donde se encuentre este líquido. Finalmente los propietarios accedieron y entregaron a Canela a las autoridades. Hacer la entrega voluntaria de su animal de compañía por no tener las condiciones para tener. Ya es cuestión del médico veterinario saber el estatus del animal y posteriormente si se ponga en adopción o no. Canela tendrá una nueva vida, pero es importante recordar las cinco libertades del bienestar animal. Libres de pasar hambre y sed, de sufrimiento, de dolor o enfermedad, de expresar una conducta normal y libres de temor o estrés. Se le hace la invitación, igual que a toda la ciudadanía, para que lean la ley de protección a los animales, para saber qué podemos hacer y qué no podemos hacer con nuestros animales de compañía. Rodrigo Álvarez, Fuerza Informativa Azteca.